¡Suscríbete al canal! ¡Ya viene Gianmarco Ciñago en concierto! ¡Gracias! La noche acaba de caer sobre New Jersey, pero vendrán días nuevos. Y precisamente Días Nuevos es el álbum que esta noche nos presenta Gianmarco. Acompáñanos a disfrutar en el Union County Art Center el concierto de Gianmarco Ciñago. Sigue la gente esperando para el concierto, los nervios de punta, a punto de empezar el concierto de Gianmarco. Vamos a ver qué piensan. ¿Qué expectativas para el concierto de Gianmarco? Yo no sé, es mi primera vez. ¿Es tu primera vez? ¿De dónde estás? ¡Portugal! ¿Portugal? ¿Mas vos es la primera vez que va a oír Gianmarco en concierto? Sí, es mi noivo concierto, yo no concierto. ¿Mas tu noivo? Él concierto. ¿Tu noivo fue más que vos? ¡Mas él es por años, soy portuguesa! Encantado. Dino, ¿cuál es la canción favorita de Gianmarco? Una canción de amor. ¿Por qué no le cantas un pedacito de una canción de amor? ¿Ya le canté en casa? Ya le canté en casa. No, no, no le decamos. No, pero mi voz es terrible. Una canción de amor en la penumbra. No, estoy mal. No, Gianmarco me ama caro. Vamos a darle un beijo. Bien, bien. No, chino. Gracias. Gracias, chau. Días nuevos, está a punto de empezar esta noche el concierto de Gianmarco. Casi todo listo. Vamos a hablar con el público porque por aquí veo gente que ha venido hasta con banderas de Perú. Cuéntanos. ¿Desde dónde vienen? Desde Staten Island. Han venido desde West New York y desde Staten Island solamente para el concierto Días Nuevos. Cuéntanos. ¿Cuál es tu canción favorita de Gianmarco? Hoy. La gente más empúrica que nunca muestra su alegría y se... Todos viven la alegría del concierto de Gianmarco que está a punto de empezar. Señora, ¿desde dónde ha venido? De Elizabeth. De Elizabeth. ¿Cuál es su canción favorita? De mí todas. A ver, ¿es casada? Soltera. ¿Y le gusta a Gianmarco? Sí. Bueno, ¿qué le parece si le consigo una cita a ciegas, coño? ¿Verdad? Ok, te espero. No hay problemas. ¿Qué es lo que más le gusta de Gianmarco? La pelada sobre todo. La pelada sobre todo. Muchas gracias. Pancartas, banderas y alegría total se vive aquí en el Teatro Union de la ciudad de Rowe, New Jersey. ¿Desde dónde han venido? Cuéntanos. Yo de Harrisburg, Pennsylvania. Desde Pennsylvania. Desde Pennsylvania, increíble. ¿Ustedes de dónde vienen? Yo soy de Roweys. A ver, ¿cuál es tu canción favorita de Gianmarco? Una canción de amor. ¿Y si lo tuvieras enfrente, qué le dirías? Sí, la podemos cantar juntos. Esa mujer cumple 40 años el día de hoy y espera que a Gianmarco le cante feliz cumpleaños. A ver si cumple el día de hoy su sueño y que juntos canten una canción de amor. Aquí, ahora mismo, comienza el concierto de Gianmarco Ciñago. ¡Gracias! 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 Durante todo el concierto yo estaba concentrado en alguien en particular. ¡Analia Sagedone! ¡Qué bestia! ¿Qué tal forma de tocar la guitarra? ¡Analia! ¡Felicitaciones! Muchísimas gracias, oye. ¿Cómo que forma de tocar la guitarra? Es que yo me he quedado enamorado de la forma en que metiste los dedos al rajar el vals. ¿Qué sentimiento le ponías? Pero es que voy a confesar algo ya, que en verdad este show lo hemos hecho ya como unas 30 veces. O sea, ya sabemos qué es lo que viene. Pero cada vez que tocan hacer los guaynos, que toca hacer algo así bien peruano, todavía se me paran los pelitos. Claro, si hasta te hemos visto zapateando. Claro, eso ha pateado duro. Ahora nos encontramos con el gran guitarrista Chisco Ramos, reconocido de guitarra, primera guitarra, el hombre que se robó la mitad del show esta noche. Chisco, un placer. Igualmente, ¿cómo están? Pase amor. Mira, la gente de la revista semanal nos ha pedido en especial que te entrevistemos, porque tienes una forma peculiar de tocar la guitarra. Estás en una nota súper aguda, en un solo, y llevas una parqueada tremenda. No sé cómo lo haces, te felicito. Muchas gracias. Perú rocks. El concierto de Gianmarco acaba de terminar y ha sido todo un éxito. Vamos a ver qué opina la gente sobre el gran concierto de Gianmarco. Chicos, ¿qué les pareció el concierto de Gianmarco? El máximo. Estuvo buenísimo. Estuvo muy buenísimo. ¿Desde dónde vienen? A New Jersey. Yo soy testigo que esa es la gente que más ha bailado en el concierto. Lo único que me queda de duda es cuántas pulgas se han metido en las botas para bailar así. Ay, no sé, no sé. Son varias, son varias. ¿Cuál es la canción que más te gusta de Gianmarco? Ah, hoy. ¿Y a ti? Se me olvidó. A ver, se me olvidó. Cante un pedacito. Hace un rato estábamos con ella adentro, entrevistándola porque el sueño de ella era que Gianmarco le cantara la canción de cumpleaños o por lo menos que le firmara la parcata. Te saliste con la tuya, ¿eh? Sí, más o menos. Me dijo happy birthday to you. Ahora, si tuvieras a Gianmarco para ti solita, ¿qué le harías? Nada. Le diría que me cante la canción, una canción de amor, que es la canción favorita de mi novio. Te lo comerías como torta. Ah, claro. Está el novio aquí, no puede hablar porque está el novio. No, no, no. En serio, en serio te lo digo. Sí, cuando estaba firmando la pancarta le dije, eres un orgullo peruano. Lo admiro bastante, me encantan sus canciones, pero nada más. Ahora nos encontramos con Javier Carlos de JCP Productions, al cual agradecemos la invitación. Sin él no hubiera sido posible la entrada al gran concierto de Gianmarco. Felicitaciones por este gran evento que has realizado. No, gracias. Felicitaciones a todo el público que ha estado aquí y al Perú porque la verdad que hemos gozado de un maravilloso espectáculo de Gianmarco. Tremendo talento nacional y ha sido para nosotros una satisfacción de poder cumplir todas las expectativas para poder llevar adelante este maravilloso concierto. ¿Expectativas cubiertas entonces? No, sí, definitivamente. La gente está contenta. Como vuelvo a repetir, hemos disfrutado de lo mejor de la música, de un Gianmarco totalmente auténtico, transparente, que sabe llegar muy bien con sus canciones a todo el público y sobre todo a toda la gente y a los peruanos que radicamos en el exterior, de poder tener tan cerca su música y también sentirnos una vez más peruanos y sobre todo con él, con el mensaje que traen sus letras. Vamos a hacer lo que se llama la ruleta rusa. Te digo una palabra, me dices con una respuesta lo primero que se te venga a la mente. ¿Cómo ver o toqueo? ¿Ok? ¿Perú? ¿Todos? ¿Deporte? ¿Fútbol y vóleybol? ¿Fútbol? ¿Alianza? ¿Producción? Jaycee Perú Productions. ¿Yanmarco? ¿El Perú? El Perú y Yanmarco estuvieron presentes esta noche aquí en el Union Center de Railway, New Jersey. Con eso nos despedimos. Hasta el próximo domingo, amigos de la revista Semanal TV. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.